En respuesta a las acciones emprendidas por los campesinos del norte del departamento, entre las que estuvo el bloqueo de la vía a la costa atlántica a la altura de Valdivia en la primera semana de enero, el próximo 8 de febrero se instalará en ese municipio una mesa de trabajo conjunta entre el gobierno departamental y nacional con los pobladores para buscar alternativas de ingresos diferentes a los cultivos ilícitos. Se quedó con la alcaldía es recuperar claramente los acuerdos hechos con el gobierno nacional y con la empresa pescadero Ituango. En segunda fase se va a entrar a hablar con empresas públicas de Medellín para reevaluar los avances de los acuerdos. Entre las decisiones que se tomaron está dividir las mesas de trabajo de los municipios de Valdivia e Ituango, las cuales venían funcionando de forma conjunta. La idea es que en cada población se prioricen sus necesidades y que éstas queden plasmadas en el plan de desarrollo del departamento en programas como la innovación agroindustrial. No han habido otras garantías para que el campesino cultive otros productos diferentes a la coca. Caucho y cacao son algunos de los proyectos productivos que se han presentado a los campesinos del norte del departamento como alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos. ¡Gracias!